Destination Earth intenta generar una réplica del sistema terrestre y poder poner esa información como un servicio a la sociedad de manera que puedan hacerse adaptaciones de la información para combatir problemas como puede ser el cambio climático o la calidad del aire. Inicialmente se van a desarrollar dos gemelos digitales de la Tierra, son dos componentes del sistema terrestre que van a tener su propio gemelo digital. Uno de ellos intenta desarrollar un gemelo digital del sistema terrestre para proporcionar información sobre extremos geofísicos, es decir, aquellas situaciones extremas que generan un impacto muy fuerte en los sectores socioeconómicos como pueden ser las inundaciones o pueden ser grandes tormentas de tormentas con vientos muy fuertes. Y hay un segundo gemelo digital que la Comisión Europea ha decidido desarrollar también en esta primera fase que consiste en un gemelo digital del clima terrestre para proporcionar información para la adaptación al cambio climático. El papel del BSC en la implementación de los dos gemelos digitales iniciales del programa Destination Earth es fundamental, es uno de los pocos centros que participa en los contratos que implementan esos dos gemelos digitales y es un partner fundamental, si no el partner más importante en el desarrollo del gemelo digital del sistema climático terrestre.